Tienes un lavandero pequeño y no consigues cómo instalar tu lavadora o en la batea también tiene un espacio mínimo. Te tengo la solución con estas llavecitas que son súper prácticas y cortas. De este lado tienes para instalar el agua que viene de la calle que es de media pulgada y de este lado tienes para colocar la manguera de jardín o las mangueras que van para la lavadora. Lo tienes en material PCP y también lo tenemos en bronce cromado. La misma medida media y tres cuartos porque puede ser que te combine mejor para tu lavandero. Esto lo vas a conseguir en Grimuca por solo 5 dólares cualquiera de los dos modelos. Estamos en San Diego en el sector del Big Log Center. Somos la esquina azul y también frente en la Don Julio Centeno. También estamos en Mañongo, muy cerca del distribuidor donde está el vivero. Te esperamos.